David, siento mucho el numerito de la fiesta, David, de verdad. O sea, si yo vas a ver que era un regalo, yo... Pues sí, eso era, Fer. Pero es que tú lo complicas todo. Ya, ya, y siento haber estado tan paranoico. Pero es porque te quiero, David, y porque me dolió tanto lo de Marcos que no quería que se repitiera. Ya, tío, Fer, pero es que estamos en un bucle. Tú desconfías de mí, yo me enfado, se nos pasa y volvemos a empezar. Ya, pero ahora voy a confiar para siempre. Y no más imaginaciones mías. David, eres el primer chico del que me enamoro, de verdad. Vale, y ya sé que suena cursi, pero... Pero me gustaría que fueras el último. Pero sí, suena un poco cursi. Pero me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Entonces fuera paranoias? Sí. Ay, qué tonto. Fer. Dime. ¿Qué tienes aquí? ¿Aquí? No, aquí, aquí. Esto es un chupetón. ¿Un chupetón? Yo, que va. ¿Quién te lo ha hecho? Yoli. Me lo hizo Yoli de coña... ¿Tú crees que es...? Oye, que dice Fer que tú le has hecho un chupetón, pero es que yo no me lo trago. Dime la verdad, ¿qué pasó en la fiesta? Sí, 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 se lo hice yo de coña. Ya. Venga, va, Yoli, no lo tapes. ¿Quién fue? Que no, que no, no lo tapo. De verdad que fui yo y además, mira, yo llevo otro. Todo de coña, ¿eh? Fer, que hay otro, hay otro. Que tiene un chupetón, que lo he visto antes. Julio, te voy a decir una cosa. El chupetón se lo hice yo. Jugando, claro. Mira, ella me hizo otro mí y es... Jugando también, claro. Fer, de mi padre no quiero saber nada. Mi madre nunca está y Yoli me acaba de dejar. Tío, tú eres lo único que me queda. ¿De qué lado estás? ¿Del mío o apoyando a Yoli en sus mentiras? El tuyo. No, tío, pues entonces ayúdame a averiguar quién coño es el hijo de la gran puta que se lió con ella en la fiesta. Ey, déjate de chorradas, que tú eres su mejor amigo. Algo le podrás sacar, ¿no?